¿Cómo te sientes? Yo súper contento, ya a mí como tercera alfombra Súper bien, ¿qué pasó? Me siento súper brutal Oye, la gente dice que tú no viajas y tu acompañante No, no, ese es mi hijo, se llama El Chucky Bebé Fíjate, es más famoso que muchos artistas El Chamaquito lo piden en los shows En los aeropuertos se tiran fotos O si no hacen muñecos de él Es algo viral que el Chamaquito se ha guardado Y luego traje para la alfombra para que rompa conmigo Oye, sabemos que tú trabajas mucho Algo andas preparando por ahí Andas sacando buena música ¿Dónde crees que el trap va a llegar en este momento? Mira, yo siento que ahora mismo el trap está a su mejor nivel Ahora mismo, siento que vamos a llegar más todavía Siento que ha sido una aceptación muy grande del público Y nos ha abierto muchas puertas Mira dónde estamos en la alfombra aquí Y muchos traperos han llegado a sitios grandes Y me siento contento Va a llegar más y esto es el comienzo O sea, como empezó el reggaetón que se pegó Igual que el trap va a seguir igual ¿Tú creís que ibas a llegar tan lejos como has llegado ahorita? Mira, nunca me lo imaginé Siempre fue algo Trabajamos todos por amor a la música Nunca pensamos que íbamos a llegar al nivel que estamos ahora Lo hicimos con corazón y con pasión Y se nos dio y estamos dándole con todo ahora Oye, se acerca otro tema con Farruko Vimos que grabaste con Farruko O andas trabajando en otros artistas Mira, viene el tema con gente de zona Viene gente con Farruko Viene con Anuel Viene mucha música mía sola O sea, ahora mismo estamos de tour Que viene a ser el Wasson Beber Tour Estamos por todo esto Nos subimos en una guagua Y me siento bien contento Ya los primeros cuatro o ocho Se han ido solaos Me siento súper O sea, ahora mismo estoy como que Sin palabras, ¿me entiendes? Y me siento contento, gracias a Dios Larry Over, háblame de la tiradera En este género siempre se andan tirando Dime por qué se tiran tanto Yo siento que cada cual pues La tiradera es como un deporte ¿Me entiendes? Depende que llega a su nivel Este, yo respeto Yo no tengo tiradera con Anuel Gracias a Dios Y todo me llevo con todo el género Y pues, es algo como toda la música ¿Me entiendes? Es como el deporte, el penal Porque hay un penal Hay penal Pues se trabaja y ya, ¿me entiendes? Muchísimas gracias Y bendiciones Larry Over Tú sabes que te quiere No, gracias a usted Quizás voy a apoyar el trap Que quizás el Wasson va a hablar Yeah No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto Compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Y síguenos A través de Larry Mix TV No se te olvide compartirlo Somos Larry Mix TV